¡Wow! ¡Qué bonito cohete! ¡Quiero uno! ¡Eres para mí, viejo! ¡Sí, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Auxilio! ¡Wow! ¿Qué son? ¿Son unas manos? ¡Oh, son! ¡Oye! ¡No me golpees! ¡Alevas! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hoy ha! ¡Hop! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mucho silencio porque el pollo se va a despertar! ¡Me voy a llevar este huevo! ¡Oye! ¡Casi me atrapa! ¡Oh, no! ¡Corre, Bob Esponja! ¡Corre! ¡Muere, pollo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Eso me va a aplastar en cualquier momento! ¡Queda una! ¡Oh, Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Muy bien! ¡Ahora tengo mi dinero y me voy! ¡Adiós!